¡Suscríbete al canal! Instagram y Twitter para escuchar todos tus comentarios y contestarte a la brevedad así es y díganle a todos sus amigos por favor que se suscriban es muy importante muy importante para el canal, para seguir creciendo y fomentando el metal seguir difundiendo la palabra así somos el padre de rey no habla fíjate que quiero tocar un tema un comentario que nos hicieron no es nada malo lo que pasa es que vamos a dar una no quisimos contestar en el comentario de de ahí que nos pusieron en uno de los videos este comentario lo hace Rubén Ávila aquí lo tengo para leerlo y lo voy a leer dice están buenos sus videos lástima que solo hablan de metal ojalá un día de estos hablaran de otro tipo de festivales tipo Corona Capital o Vive Latino sé que no lo harán pero saludos gracias Rubén tocayo pero te vamos a contestar es correcto fíjate vamos a contestar en video un video especial no cualquiera no cualquiera y bueno ¿por qué no hablamos de un Corona Capital o un Vive Latino? bien fácil ¿por qué no? ahí sí no no bueno bye se acaba el video yo soy Reno está la próxima no no la verdad es que no sabría qué decir yo sí se puede oír muy muy mamón o algo así pero es que es difícil escuchar la música que se tocan en esos en esos festivales no la conozco son muy variados los grupos que sí para empezar sí para empezar sí son muy variados o sea un Pan Norte también o sea esas cosas bueno yo nunca he ido a un Pan Norte tampoco no ni a un Corona Capital ni un Vive Latino no los conozco no y la verdad no me interesa mucho ir o sea yo no gastaría ese dinero en un festival de esos podiendo guardar el dinero para otro que realmente me interesa porque a nosotros no nos picha nada entonces yo prefiero guardar el dinero ir a un Tecate México Metal Fest un Mother of All este si se hiciera un Northside este año o el que viene pues también o concierto cualquier concierto o sea no necesariamente tiene que hacer festival claro pero en este tema pues es festival lo que yo este diría sobre este tema es yo de repente si me meto a ver en las redes sociales investigar que grupos van a estar en el Pan Norte que grupos van a estar en el Vive Latino en el Corona en el Corona sabemos que son conciertos de dos días también ajá y luego me quedo pensando o sea realmente los gustos de nosotros pues son un poco más específicos ¿no? hablando pues hablando de metal entonces ves todo el cartel el cartel y como para ir solamente a ver a uno máximo dos grupos y te estoy hablando que el segundo sería así como que pues bueno ya que estoy ahí la verdad o sea yo la verdad yo te soy sincero a mí me gustaría ver a Molotov nunca he visto a Molotov nunca me ha tocado verlo sé que hacen un relajo en sus conciertos y ellos no fallen en este tipo de festivales y por ejemplo en uno que viene Muse bueno pues también Muse podría ver a Queen of Stone Age que vino también también estuvo y de ahí en fuera wey pero nada más ¿quién más viene a esos festivales wey que viene Zoe yo no sé quién es ella wey no sé wey Natalia Lafourcade wey o cosas de esas realmente no es que no es nuestro estilo no que estemos en contra no no las conozco no conozco una canción wey conozco los nombres porque los he escuchado los he leído porque son comerciales sí sí porque ves los carteles por todos lados pero realmente sería algo muy tonto tratar de hablar de algo de lo que yo desconozco es como quererte poner a hablar de física nuclear o química pues que voy a saber yo de eso igual sí ese es el tema no es que nos desagrade ni mucho menos no igual y pues a lo mejor en algún momento de que ay ya va a estar el Palo Norte ay ya va a estar el Corona Capital ay ya va a estar pero pues no no vamos a hacer algún programa especial como lo hacemos con el Mother con el Northside o como el Tecate de México Metal Fest porque de eso sí conocemos conocemos el tema conocemos los grupos y vamos porque nos interesa claro porque es nuestro gusto o sea realmente eso es lo que nos va es lo nuestro pero pues yo estaremos como un pez fuera del agua yendo a esos festivales porque de repente también digo no 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 quiero hablar de más tampoco pero pues de repente meten a unos Tigres del Norte o Intocable o no sé grupos de esos que que no estamos criticando su música digo tienen su mérito en su género son buenos por eso por eso los traen y por eso la mención a decir que son son festivales de música muy variadas muy ecléctico el cartel demasiado demasiado sí porque te mezclan de todo hasta que lo ves a Caprieta Cuba y luego que Intocable y luego de repente Bumburi que también va digo para que veas que sí estamos bueno al menos yo estoy un poquito al tanto de quienes están en el cartel pero pues yo yo lo veo porque digo bueno pues a ver vamos a ver qué tal está pues este sí lo vería este también no este no creo este me iría a dormir este yo creo que voy al baño este pues me pongo a platicar este me voy y regreso me parece que yo voy a estar bien pedo ya sé entonces es muy común entonces pues no o sea y luego a lo mejor de repente nomás te interesan dos y uno es el sábado y el otro es el domingo como sí y tienes que pagar los dos boletos claro por los dos días es algo entonces yo creo que ya quedó claro por qué no hablamos de eso porque no sabemos no conocemos y sería algo realmente este como que fuera de lugar en Black Metal Muffin o sea para la gente que realmente nos sigue y que ve nuestros videos semana a semana este que está esperando escucharnos hablar de de lo que se trata que es el metal porque en el nombre está Metal el nombre del canal Black Metal Muffin hablar de un festival que no tiene absolutamente nada que ver con el metal y con su extenso contenido puede que tenga nomás un 2% a lo mejor de uno que otro grupo que realmente no es de metal es más de rock sí de hard rock heavy bueno yo creo que ni heavy ni siquiera llega heavy claro y por ejemplo hemos hablado aquí de cosas que no son de metal oye que cuando decimos lo de los covers en un video pasado este oye de que Todi Amos estás hablando de ella y no es R.E.M. también hablaste o de Ava que no son de metal sí pero son cosas que de alguna manera están conectadas con las bandas de metal acá no o sea yo hablaría por ejemplo de Natalia Lafourcade güey sí no sé Striper hiciera un cover de ello pero cosa que nunca va a suceder o si Natalia Lafourcade hiciera un cover de Striper o de Poison pues sí pero en este caso no ¿verdad? sí de hecho yo como te digo yo insisto en lo mismo y sé que es un grupo que viene cada festival es Molotov iría iría a leerlos pero pagar un boleto para nada más ir a ver a Molotov lamentablemente no lo haría así es no pues es que está difícil o sea tenemos que no está nada barato tampoco no no y tenemos que juntar lana para los demás festivales etcétera entonces es algo difícil digo nosotros tenemos nuestras actividades tenemos vida no nos dedicamos solamente a hacer videos ojalá si pudiera ser algún día porque es algo que nos apasiona y poder vivir de esto pero pues el dinero que generamos lo dedicamos a cosas que realmente nos importan y juntar dinero para ir a los festivales es una de ellas pero los festivales y por cierto es que que nos llenan no ir a uno obligado a lo mejor si algún día nos dijeran los organizadores de eso oye no importa que a los de metal ven a cubrir el evento y van a estar tales bandas por ejemplo cuando estuvo que Molotov Muse Queen of the Stone Age no pues vamos pero pues invertir a eso porque no es barato está muy difícil si verdad exactamente digo no nos desagradaría estar ahí a lo mejor sería buena opción sería algo es música sí exactamente sería algo diferente para nosotros sería una nueva experiencia claro claro a la vez éramos los únicos dos pendejos así güey y todos así como que qué pedo con ustedes mientras todos están así con el celular empujándonos se están agarrando a golpe no güey qué chingados imagínate tú hay ahí acá un bolobedo chingados 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 que se están dando la madre y la chingada que corren uno contra el otro y la madre pues sí güey ya me imaginé a los dos de frente chingados tú lo estimaste ah no qué tate cabrón no pues no sé bueno pues esa es la respuesta este con todo respeto este no no es algo que nos llame mucho la atención y sobre todo no tendremos nada que decir como ya lo dijimos desde el principio porque por lo mismo como no conocemos no conocemos mucho de los grupos que realmente van a esos eventos será una falta de respeto para todos ustedes hablar de algo de lo que no conocemos sí la verdad sí ¿verdad? digo si tú vas o sea perfecto qué bueno y a lo mejor tú tienes un panorama más amplio porque si nos ves a nosotros es porque también te gusta el metal y pues eres una no seas oveja negra que hay que ir por ti y traerte el rebaño no quédate aquí puedes ir a inspeccionar allá te damos permiso que salgas un día cuando salpa el norte el vivenatino y esas cosas puedes salir pero regresas al rebaño claro o sea al lado oscuro así es y muy bien pues eso fue la opinión de por qué no hablamos de otra cosa que no sea metal de otros festivales ¿verdad? la opinión de Rubén y Reno Blackman ¿verdad? sí bueno por favor comenta dale like suscríbete comparte y pucha la campanita redes sociales facebook instagram y twitter para que vean que me gusta otro género estoy yo rapeando a ver dile redes sociales facebook instagram y twitter muy bien bravo amigo he descubierto otra faceta en mi vida con cadenas y el anillo el dj el dj el dj y vas a ver intocable o qué? que chingada wey madre mi dios eso si no me gustó no no vivo en el campo o qué? no